Conexión Abierta Solo para vos Fin de espacio publicitario Inconexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Nosotros somos nosotros mismos Cine, teatro, música, espectáculos y algo más Conduce la Mesa Chica Julio Pucci Acompañan Héctor Ricombeni Y Sergio Real Nosotros mismos Comienza así Estaba tratando de acomodar un poco los niveles Para poder despegar esta nave ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿Está navegando en un mar de dulce de leche? Vamos a tapar este... ¿Qué nabo? No, no sea maleducada Ya me he cruzado con varias maleducadas en el día de hoy Le pido por favor Pa, 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 pa Empecemos con cuestiones de género No, tal cual Bueno, bienvenido Sergio Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás Julio? Habilitada... Podés hacer lo que tenías que hacer Para hacer ese trámite que tienes que hacer Estamos con Gustavo Lupi Señoras y señores Bienvenido, bienvenido Gracias, muchas gracias Qué alegría tenerte Después de haber visto Esa función de la matera Ahí en el Chacarerian Chacarerian Porque yo estaba Chacarerian Hermosa sala Sí, muy linda sala Hermosa sala Muy bonita Y muy entrañable, muy querida Yo tuve la oportunidad Cuando la puso Mauricio De gerenciarla Por decir así Los dos primeros años Así que le tengo un cariño muy especial A esa sala La vi crecer Tiene mucho esfuerzo Y mucho laburo encima Sí, se nota Se nota Es muy acogedora aparte Muy bonita Es divina Sí, sí, sí Y aparte Bien timista Tenés una relación con los actores Directa Porque al ser chiquita Entonces tenés una relación bárbara Pero para Chiquita está por ahí nomás Porque cuántas personas entran Donde están haciendo la matera La capacidad son 176, 175 No, no Yo digo chiquita No por la capacidad Sino como está distribuida Como está distribuida Es una sala intimista Hay una sala al lado también Hay otra sala más Claro Que es distinta No tiene nada que ver Bueno Parece más sala de recitales La de al lado Sí, sí, es de música En el día de hoy Vamos a estar con Gustavo Lupi Tenemos una cámara Y que no podemos nunca Viste generar una sorpresa No podemos generar sorpresa Siempre está ese camarógrafo Cámara 2 Y la cámara mal Claro, cámara 2 En vez de ocultar al entrevistado Y siempre pedimos Pero no se puede No se puede Bueno, bienvenido a esta mesa de borrachos Ah, bueno Yo después voy a hablar de otra obra Yo voy a hablar de otra obra Que la oía él Ah, muy bien Que tiene mucho que ver Un tal Juan Lupi Ah, Juan Claro Después vamos a hablar Bueno, buenísimo Tal cual, tal cual Bueno, nada Después nos vamos a meter en el amater Porque la verdad que es algo que No sé A mí me resulta Separar un poco Lo que es lo sentimental Con lo que es el laburo De que uno tiene que hacer preguntas Pero bueno, nada Empezar un poquito de Uno mira Viste a los artistas Ve cómo laburan Y el dato que siempre a mí Me llama la atención Es cómo uno construye ese personaje Porque yo los veía a ustedes Totalmente Principalmente Te veía a vos Compenetrado ¿Cómo construís ese personaje? ¿Cuánto hay de Gustavo Lupi En ese personaje? ¿Cómo? Bueno Son todos aspectos de uno Que va poniendo en el personaje Este Yo también soy un borracho Empezamos por la confesión Empezamos bien Empezamos bien Muy bien Ya te acaloraste Ya te acaloraste Empezamos a confesar las cosas ¿Sí? ¿No? Quiero decir que Todo personaje Va caminando por distintas situaciones Que le van afectando en la vida Y uno va siendo paralelos No necesariamente te tiene que pasar lo mismo que el personaje Pero sí Vas encontrando una empatía Y cómo es en vos Esto que le pasa a él O cómo sería en vos Esto que le pasa a él Y a partir de ahí Vas armando Lo que va requiriendo Cada escena Cada momento No es solamente la construcción del personaje Sino es la construcción del personaje La construcción de la situación La construcción de la escena Que después se va lanzando con otra Y va creando la obra Claro Entonces todo esto hace que Porque cada pieza tiene su manera Que cuando digo pieza me refiero a la obra Cada obra tiene su manera de representarla Claro Entonces siempre hay que ver cuál es el código que exige esta obra Claro Y eso bueno Va de la mano del director Que es el que lo propone O la idea original Pero vos participás también en esa construcción Sí, claro El director te puede decir tal cosa Y decir No, mirá, me siento más cómodo Sí, totalmente De cuatro raspando y pateando Sí, totalmente Sí, pero siempre es una idea Es una idea y vuelta Aparte, más en este caso Que son dos actores nada más Claro Ni de vuelta de cada uno Exactamente Continuamente Y eso es También ayuda que Con Mauricio nos conocemos hace muchos años Entonces en la relación de los personajes Eso ayuda Claro También Yo la obra la conozco Desde cuando él la estaba escribiendo Me iba comentando cosas En todo su proceso De ese momento Entonces Y el indio Como director Es muy claro Es muy concreto Es este Digamos Te indica la avenida Por donde tenés que ir Este Claramente Y eso ayuda mucho Viste No tenés que ir adivinándola Entonces este El proceso de ensayo De esta versión Digo esta versión Porque hubo una primera versión Que se hizo cuando escribió la obra Este Fue un proceso muy Este Como decirlo Muy 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 tranquilo Y de Avanzando De a poco Con Con una comprensión Estábamos en la pandemia Éramos tres Tres Que nos conocíamos De hace muchos Años Este Del laburo De la calle corriente De los ámbitos De los actores Mauricio había convivido Había compartido un departamento Con el indio Y con Gustavo Velati No sé si lo querés confesar Pero otros dos borrachos más Otros dos borrachos más Pero uno Vos sabés que Sí Pero Mauricio no toma Mauricio Yo te iba a decir No Te iba a decir Que él Él dijo que no tomaba No, no, no Él dijo que no tomaba Él no Él no Él no toma Este No No es un muchacho Te lo tiró todo a vos Sí, sí Entonces me hice cargo El alcohol es para tu lado Claro El alcohol es para tu lado De su parte Este Así que Bueno, nada Supongo que todo eso Arma el cóctel De 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 eso es lo más lindo, que la gente te comparte lo que le pasó emocionalmente con la obra. El otro día, en la última función, vino una pareja que eran de Salta, venían de Salta. Él era un oso de dos metros, y dijo, me hicieron llorar. No sabés, se sacó una foto con nosotros y se usaba de bastón, pero verlo semejante hombre. Claro, con Movera también. Yo iba en eso también, en cómo uno como persona y como ciudadano se conecta con el laburo. Digo, tiene mucho barrio ahí. Sí, claro. Tiene mucho barrio. Entonces digo, esas son cosas que vos también traés de lo tuyo. ¿Dónde naciste, Gustavo? Yo soy de Berizzo, al sur de La Plata. Viví en Berizzo hasta los ocho años, y hasta los doce iba casi todos los fines de semana. Después nos mudamos definitivamente a Buenos Aires, vivíamos en El Bajo. Siempre fui muchacho del centro. Siempre del centro. Sí, siempre, sí. Vivíamos en El Bajo y después fuimos a vivir a Rodríguez Peña y Cangallo, hoy Perón. Claro. O sea, siempre... Siempre del centro. Siempre andando por ahí. Y encéntrico y circuito de teatro y librería y de bares. Y circuito de teatro y librería y de bares. Sí, era salir a hacer Callao hasta el Obelisco, La Valle, Florida, bajar por Santa Fe. Escuchame. La época famosa de corriente. No dormía. No, y estaban todos. Bueno, hoy tampoco duerme, ¿eh? No, no, pero esa época era gloriosa. Esa época no se dormía. No se dormía. Las librerías estaban abiertas 24 horas. 24 horas. Es una cosa insólita. Vos querías ir a comer a las 4 de la mañana y ibas a comer a las 4 de la mañana. Sí. Y tenían lugares abiertos más de uno. Sí. Los Pipos. Todos. Todos. Exacto. Pero escúchame, ¿y las mudanzas era que se escapaban de alguien o estaban este...? ¿Por qué nos mudábamos? Se iban corriendo. No, bueno, porque... Por la vida de la familia, este... Mi padre se había venido acá a Buenos Aires, este, tratando de ser actor. Claro. Y este... Y bueno, y cuando él más o menos estaré yo, vinimos nosotros. Después, este, mis padres se divorciaron y bueno, ahí empieza el... La doble casa, la doble vida. La doble casa. El periflo, claro. Claro, claro. Pero, este, después ya de grande, sí, yo viví 6 años en Zárate. Mirá, qué hermoso. Sí. Porque mi segunda esposa era de Zárate y, bueno, vivía allá. Y era la época en que yo trabajaba como director de televisión en Telefe en aquella época. Entonces, viajaba. No entraba a Buenos Aires, o sea que estuve como 8 años sin entrar a Buenos Aires. Claro, porque te ibas directamente ahí a Martínez. Claro, a Martínez. Claro, tal cual. Claro, tal cual. Bueno, bueno. Pero lo extrañé mucho. No venías al caos. No, cuando volvía, extrañaba mucho... No, pero además yo hice cosas... Yo viví 4 años en un country, experiencia que no le recomiendo a nadie. Tal cual. No compro, no compro, no compro, no compro. No, no compro. No, no compro. No me arrepiento de ese amor, pero... También llegué ahí por distintas circunstancias. Bueno, la vida, la vida. La vida, la vida. Sí, tal cual, pero... Pero, este, claro, imaginate. Entonces, viviendo ahí, te olvidabas. Yerba, café, tenías que subirte al auto a hacer 10 kilómetros. Claro. Y cuando volvimos a vivir a Buenos Aires, con la que ese momento era mi esposa y mi hija. Tengo tres hijos, dos del primer matrimonio y la niña del segundo. Este, yo estaba alucinado de salir y tomarte un café en la esquina, de ir al cine. Un semáforo, cordón vereda. Claro. Tenés todo, tenés todo a la mano. Antes para ir al cine había que subirse al auto, ir hasta Martínez, a un shopping, al cine. Claro. Ahora era ir al cine. Claro. Ahora no hay más cine, pero bueno. Che, Gustavo, tiraste algunas cosas que están buenísimas. Porque hablabas de tu laburo en la tele. Sí. ¿No? ¿Arrancás por ahí? ¿Cómo te...? ¿Lo de la actuación siempre estuvo? No, yo empecé como actor. Yo empecé a los 12 años con una obra. Este... Mi familia era muy amiga de Lito Cruz. Mi viejo y Lito eran amigos porque se habían conocido allá en Berisso. Claro, porque Lito también era Berisso. Lito de Berisso. Y mi viejo recala en Berisso trabajando en el frigorífico. Ah. Y ahí en el frigorífico conoce a un búlgaro comunista que era mi abuelo y se casa con la hija del búlgaro que era mi abuelo. Ah. Siempre hacía todo rico. Qué cosa. Qué cosa. Qué cosa. Vamos a meter la intensidad. Intensidad. Vamos. Exactamente. Y entonces este... Y bueno, y Lito en aquel momento trabajaba con Hedy Krila que iba a hacer una obra infantil y entonces necesitaba un chico y me dice a mí. Entonces yo me meto y ahí empiezo a estudiar. Bueno, después me fui a estudiar con Alejo, con Gandolfo y empiezo a trabajar como actor hasta los 30 años más o menos. Ah, mira. Con momentos, o sea, viviendo de la profesión. Claro. Con saltos y bajos viviendo de la profesión. Como la normalidad de la vida del actor o de actriz. Exactamente. Exactamente. Este... Y ahí, bueno, yo hago un viaje a México con Ulises Dumont con una obra de teatro y estando allá, como tenía mucho, tenía función a la noche, tenía tiempo ocioso, voy a la UNAM porque una amiga argentina inauguraba un departamento de video y televisión. Ah. Y entonces me meto en eso y me empieza a gustar, a interesar el tema y vuelvo de allá y me empezó a gustar y de pronto me fui tirando para ese lado. Y en aquella época no existía la carrera de imagen y sonido que hacías en el canal. O sea, tenías que ir y que un director te... Te enseñara el oficio. Te enseñara el oficio. Te enseñara el oficio. Sí, empezaba a tirar cables y después seguías creciendo. Claro, mirá que detalle aprendes vos, Mika Zuczynski. Ella ya hizo la carrera. Ella tuvo que estudiar. Ella hizo la carrera. Ella estudió. Ella tuvo que estudiar. Ella estudió. Bueno, igual la gente nos... Inchequeable, inchequeable. No tengo problema. Ya para atender el show de ti. Bueno, y así empecé con distintos directores. Martín Cloutet, Junguito Moser. Claro, Moser. Te metías con cada nene también. Sí, grandes directores. Y bueno, y empezás, viste, haciendo exteriores. Después te dan una segunda unidad hasta que te dan el piso. Y bueno, y así fui. Y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y bueno, la vida. Y hace seis años más o menos, por distintos procesos personales, de nueva búsqueda, nuevas necesidades, volví a reconectarme con el teatro. Mi hijo Juan vino con una propuesta. Justamente. Y yo venía de un viaje que había hecho. Me había ido a hacer el Camino de Santiago y otras cosas. Ah, qué lindo. Por allá. Y nada, estaba como en una búsqueda de nuevos horizontes. Ya la dirección industrial no me... ya no me llenaba. No te satisfacías. Sí, ya estaba como. Claro, porque es un lugar creativo también, ¿no? La dirección. Sí, es un lugar creativo. Lo que pasa es que la dirección industrial, eso de tener que hacer una tira que todos los días tenés que meter... Claro. Claro, vos todos los días tenés que meter... Es una rutina. Es una rutina. Es una rutina. Y si bien tiene una parte creativa, de pronto hay momentos que yo me encontraba solucionando problemas que no tenían nada que ver con lo mío específico. Claro. Que tenían que ver con una productividad que... Pero que bueno, que nada, se va compensando. O sea, no estoy arrepentido para nada. No, no, claro. Todo se enseña. Me gusta hacer lo que yo hago. O sea, que también es parte de mi haber. O sea, sé dirigir. Entonces, este... Pero en ese momento especial yo necesitaba como un cambio, como algo de, bueno, necesito cambiar. Y bueno, y apareció mi hijo Juan con una propuesta de dirigir una obra de teatro. Bueno. Y yo la iba a dirigir y Héctor Vidonde iba a ser un personaje. Y después, bueno, por problemas de salud y problemas de agenda también, se bajó. Y en ese momento dije, lo voy a hacer yo. Así que... Fue tu reentré. Claro, exactamente. Fue tu reentré al teatro. Hombres y ratones. Exactamente. Una adaptación... De John Steinbeck. De John Steinbeck. Sí. Que fue previo Nobel. Exactamente. Que yo la vi en el picadero. Claro. Y la adaptación... Bueno, y como yo iba a actuar, acordé con Lisandro Fitt, que hizo la adaptación de co-dirigirlos. Porque yo ya no me animaba ya, viste, a actuar y hacer... Sí, claro. Después de tanto tiempo de no estar en teatro. Y fue un acierto porque la verdad que laburamos muy bien juntos y la pasamos muy bien. Este... Y bueno, y ahí de pronto se me volvió a abrir otro mundo que... Y te llevaste un premio. Y me llevé el premio. Te llevaste el premio en Mar del Plata. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Fue una sorpresa muy, muy grata. Mirá que bueno. Así que fue muy bueno. Una reentrega. Sí, sí. Totalmente. Mirá que bueno. Este... Bien. Este... La vida te va llevando y... La vida te va llevando y uno se va dejando. Exactamente. 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 A eso iba. A eso iba. Al cual. Bueno, la estamos pasando muy bien. No sé si vos, pero nosotros sí. A nosotros la estamos pasando más. La estamos pasando muy bien. Vamos a escuchar un poquitito de música. A estos radios. Trajiste algo. ¿Qué trajiste? Y hoy traje... ¿Qué trajiste? A Mariquena Monti con el Canto de los Pájaros. No, no sé qué trajimos, pero... ¿Qué trajiste? Algo, algo, algo... Mariquena Monti con el Canto de los Pájaros. No la veo. No la veo. No. No la veo. No la veo. No la veo. No todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, esa es la parte secreta. Una vuelta le decimos a una persona, bueno, vos cumplís año el primero de mayo, no hablo de mi vida privada. Estamos hablando de cumpleaños, tampoco estamos hablando de demasiadas cosas. No, no, no solamente eso, hubo un personaje que dice, no hablo de mi vida privada. Y te lo digo. Y mecía para un lado, mecía para el otro. ¿Es el mismo personaje? Claro, estamos hablando de lo mismo. No estamos conectados. No, no, y estaba en la época del Zoom. Sí, sí, que estábamos con... Que no sabíamos si nos estaban mirando o qué. Era una cosa muy corta. Pero bueno, una divina, besos, besos. Una divina. Escuchame, nosotros tenemos algo, viste, de eso del hijo de, un apellido que te obliga a... Bueno, ¿cómo fue que llevaste... Lo dijiste en el corte que te llevaba yo de terapia? ¿Cómo fue eso de desprenderse un poco de tu viejo, no? Porque Federico Lupi, bueno... Más que desprenderse, yo diría, ¿él te ayudó por el apellido de él en la carrera? ¿O vos te quisiste abrir de eso? No, un poco, lo que pasa que, o sea, siempre era inevitable la comparación. Claro. Entonces, viste, si haces algo bien... Sí, claro. Lo hace bien porque es el hijo de Lupi. Si haces algo mal, y este laguna porque es el hijo de Lupi. Claro, a eso me refería. Nunca sabía bien cuando la pelota venía para vos o para quién era. Ese tipo de comentario... Ese tipo de comentario estaba, en aquella época se hacía sentir. Pero bueno, me ha pasado cosas buenas y cosas malas. No sé, una vez, no voy a decir el nombre, pero... Decirlo. Decirlo. No, 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 porque ya falleció de la persona. No, entonces no. Había un programa... Después no, lo vas a decir a nosotros. Claro. Había un programa muy exitoso en Canal 7, que todos los actores querían trabajar. Entonces un día me llamaron para trabajar y era buenísimo hacer ese programa. Y viene el productor y me dice, bueno, no, yo en realidad no te quería llamar, pero bueno, le quiero hacer un homenaje a tu padre. Y ellos te van a decir, bueno, te vas a cagar. Sí, qué feo que te digan eso. Soy yo el que laburó. Tengo mis valores, tengo mis valores propios, viste. Te encontrabas con gente así, pero no te encontrabas con gente que no, que estaba en otra onda. Pero bueno, supongo que... Pero vos internamente sentiste también crear vos tu propio producto. Y sí, claro, sí, tratar de separarse. Porque es una lucha que tenés, ¿no? Y porque está entre la cosa de la identidad y está... También se va mezclando la relación que tenés con tu padre, entonces cómo separar... Pero venía tu hijo y te decía, che, Gustavo, en esto tenés que poner esta cara. No, no. ¿Te compartían laburo cómo hacían? No, 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 él hablaba de un concepto del trabajo del actor o hacía críticas así como muy puntuales. Pero como padre tenía su renguera. Entonces era, digamos, era un muchacho... Complicado. A veces era difícil, a veces era un muchacho difícil. Pero, qué sé yo, yo creo que toda esa generación era difícil. Tenían su carácter, tenían su carácter. Los actores en esa época... Tenían su carácter, sí, y también tuve una generación de intelectuales. Claro, claro. Miguel, Viñas, que yo era muy amigo de él, yo era amigo de sus medios hijos. Eran personajes que todo lo que tenía que ver con el ámbito familiar y afectivo les costaba. Por más que tuvieran una gran sensibilidad, pero el día a día de ellos les costaba. Claro, sí. Era gente... Lo que pasa es que creo que también vos lo decías y siempre nos remitimos, acá a una vuelta hablábamos con Roberto Carnaghi también. Es esa generación de esos actores que, para mí, lo que viene después de esa generación son todos ustedes, de esos actores de oficio en donde crearon una marca nacional en el mundo. Sí, y además tuvieron que imponer un estilo de actuación nuevo. Veníamos de una escuela española muy declamatoria y a partir de maestros como la vieja Crila o como Alessio, Augusto Fernández, Randolfo, empezó a cortarse cuando ellos hacían el teatro La Máscara, ese grupo, empezó a ver otro tipo de actuación. El mismo Clan Stivel empezó a cambiar porque era un clan, un grupo que hacían juntos cine, teatro, televisión. En televisión marcaron, marcaron un estilo total. Claro, se llamaba el Clan por eso, porque parecía un clan que iban todos juntos, eran independientes, cada uno tenía su laburo, pero de pronto sin divismo se juntaban y eso era raro en esa época. Sí, aparte, monstruos. ¿A cuál más monstruo que el otro? No, era el Clan, tenía Norma Leandro, Marilina, Emilio Alfaro, Gené, que era gente que... Bueno, y a todos los hijos de él los conocíamos y teníamos todos los mismos problemas. Era el otro clan, viste, era el otro clan. Era el otro clan, el clan segunda parte, pero también la pasábamos muy bien. Claro, claro, puteando el resto, viste, contemos no para putear. Genial, genial. Antes de irnos a la tanda, dame algo del ciclo... ¿Qué querés que te diga? El ciclo de cine italiano. Octava semana del cine italiano en Argentina. Organizada por Chinecita, con el apoyo de la Embajada de Italia, el Instituto de Cultura de Buenos Aires y el ICE. Del 29 de septiembre, la semana que viene, al 5 de octubre. Nueve películas, América Latina, Aria Ferma de Leonardo, El Colibrí, Eño, que la recomiendo porque Eño el Maestro, es sobre Eño Morricone, la película de Giuseppe Tornatore. Es un documental sobre Eño Morricone. Ya tengo mi entrada. ¿Para cuándo es la fecha? No, te la voy a decir. Después te la digo. Ya, pues, se diga. Digo, hay una bomba dentro del cine, salgan todos. Esperá, te la digo ya mismo. Y te pudro la función. Tenés el 2 y el 5 de octubre. La del 2 quedan, creo que dos o tres entradas. La del 5 de octubre hay más, que es donde saque yo para el 5 de octubre. Después tenés El Legionario. El Legionario. Es una problemática bastante jorobada y muy europea, porque es un legionario de origen africano, que tienen que desalojar un edificio con 150 familias, dentro de las cuales está la de él. Mirá. Así que es complicado. Y Predatori, Lesorele Macaluso. Lesorele, las hermanas Macaluso. Una que yo ya vi, que es Marx Poaspetare, de Marco Velocchio, que es la historia del hermano mellizo de Velocchio, que falleció cuando eran jóvenes y que él hizo toda la etapa del cine rojo dedicada a la ideología de su hermano, que era diametralmente opuesta a la de él. Y Nong Odiare. Nong Odiare. Nong Odiare. Son las nueve películas. Del 29 al 5 de octubre. En el Cinépolis de Recoleta, las entradas 800 pesos, jubilados y estudiantes, un poquito menos. O sea, yo puedo ir como estudiante. Vos sos un carador. Mañana es mi día. Con libreta. Tengo, no hay ningún problema. Tenés libreta. Tengo la libreta sanitaria de la vacuna, se guarda el perro, es lo medio. No pasa nada. Hay una función por día, nada más. Una función por día. A las 17 horas y a algunos días, los fines de semana, a las 19.45. Son muy pocas funciones. Así que saquen las entradas ya. Presto, súbito, súbito. Porque ya gotan. Muy bien. Bueno, y hacemos propaganda y no nos pagan un mango encima. Mirá, nos vamos a ir a una pausa ahora. Escultura. Claro. Pero la culpa es de Garpa. Nos vamos a ir a una pausa ahora. Y no sé por qué miro la cámara, qué tiene que ver. Y nosotros siempre le hacemos un homenaje al cine argentino acá. Y vos caíste en la ropa de volteado. Claro, y algo tenés que ver con lo que viene. Solidaridad. Mostramos la solidaridad de los argentinos. Entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG. Que trabajan solidariamente. Los lunes a las 18 con la conducción de Adrián Noriega. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Solaridad. Esta será la palabra que yo inventaré. Ahí viene Cacho, Cacho, Cacho Rubio. Cacho Rubio. Cacho Rubio. Rubio por Rubio. Todos los viernes a las 20 te esperan Cacho Rubio y Alejandra Rubio con las mejores entrevistas a los personajes del mundo del espectáculo más esperados. Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Sumate a nuestra fanpage. Búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter. Arroba Conexión Abierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás. ¿Qué haces? Anda con otro tipo. Sí, la morocha. Tu mina. Anda con otro tipo. Se va con ella seguida. Mucho van con ella. Ese es el negocio. Se besa cuando se van. ¿Quién te dijo? La vio el Beto. No es mentira. Beto no sabe nada. El gordo la vio también. Es un tarabo el gordo. ¿Y yo? ¿Quién es? Es un pendejo uno de mosca. Y le trae el boludece. Le regala cosas. Le regala collarcito, pulserita, anillo. Va con ella una noche sí, una noche no. Y yo no te lo dije antes porque no estaba seguro. No es joda, ¿no? Hoy toca o mañana. Hoy toca. Impresionante lo que estábamos viendo en cine argentino. No, no, no. Me lo decís en Rosario Gacino. Si no, no. No me sale, Rosario. Ah, no, no, macho. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? No tenemos que llamarlo. Vos sabés que no se usa más. No, no se usa más. Si es un slam que no se usa más y hay gente que te dice, no, pero acá en Rosario no hablamos. No, claro. Te aspiran un poco a la S como santafesinos que son. Gente grande. No, no te pronuncian las S finales. Y el Rosario Gacino es decir, magasano. Sí. Una gaza la magasano. Tal cual, tal cual, tal cual. No lo usan, no lo usan. Tal cual. Pero espera, que hable él. Hablá vos. A ver que te acercas. No, no, yo no voy a hablar en Rosario Gacino. Ah, bueno. Yo te lo dije a propósito para decir que es el título de la película, Rosario Gacino, justamente. Una película del año 2001. Que ya hemos emitido una parte. Ya la emitimos. Emitimos una parte de padres. De padres. Hicimos una parte de padres y ahora viene la parte de hijos. Escúchame, del primer clan ahora viene la parte del segundo. Del primer clan, claro. Ya fue el primer clan con Ulises Dumont, Federico Lupi. Y ahora venimos con Gustavo Lupi y Enrique Dumont. Aparte de María José de Mare. Esperá que tengo acá esto. Haceme ruido con los papeles, ya que estamos. María José de Mare, Francisco Puente, Jimena La Torre, Claudio Rizzi, que aparece en un papelito bárbaro. Y con 30 kilómetros. Y con 30 kilómetros. Emilio Bardi, que también muy bueno. César Bordón y Atilio Pozovón. Atilio Pozovón. Atilio Pozovón, que lo hemos tenido, Atilio. Un gran. Esta historia que reúne a... Vecinos de Turdero en la Mallorca. Después de 30 años estamos encontrando a los personajes principales, los padres, el primer clan. Los padres que salen de la cárcel con una idea fija. Ir a buscar el botín. Una valija. Claro. Que no se sabe bien dónde estaba escondida, pero que la van a buscar. Pero hay unos flashbacks hacia atrás y aparecen 30 años antes los hijos. Entonces, que es la escena que acabamos de ver. La película está muy buena. Está en YouTube completa. No vamos a dar más pistas porque si no les estoy diciendo de qué va la película. Pero está muy buena. Y aparte, a mí lo que más me gustó es verlos hablar en Rosario y Gassino a tu papá y a Ulises Dumont. Porque hablan en Rosario y Gassino con subtítulos. Porque si no lo entendés ni cinco. Sí, porque hay toda una charla que tiene. Sí, hay toda una charla. Hay dos momentos. Ulises lo manejaba muy bien en Rosario. Sí, sí. Ulises lo manejaba muy bien con un poco capaces. Tu viejo como que estaba un poquito más. Pero Ulises lo manejaba ya desde antes de hacer la película. Sí, sí, sí. Qué vago que era nomás. Claro, claro. Tal cual, tal cual. Bueno, el director, como decíamos antes, es Rodrigo Grande. Sí. ¿De qué año es la película? 2001. ¿Y quién estaba en el guión? El gran negro Roberto Fontana Rosa también. Ah, y sí. Porque Rodrigo laburaba mucho con Fontana Rosa. Claro. Y me contaba que Fontana Rosa era como un, lo que se dice ahora, script doctor. Pero en aquella época era como un doctor de los guiones. Un tipo que agarraba y decía, mira, a esta historia le sobra esto, le falta esto. Tenía una claridad muy grande. Era como innato en él. Qué loco esto de poder y lo que es la casualidad y las vueltas de la vida, ¿no? Porque, claro, ambos se parecen físicamente y qué bueno hacer ese contrapunto. Sí. Me llevó a la película esta que hicieron Robert De Niro con Al Pacino, que eran dos sindicalistas, y con el efecto lo hicieron más jóvenes, como 40. Ah, el irlandés. El irlandés. Que quedó, pero una patada en el pecho que quedaba mal. Sí, sí, sí. Y acá se da la casualidad que los parecidos son tremendos. Sí, sí, sí. Son tremendos. Sí, se jugó Rodrigo Pagamá. Era su primera película, ¿viste? Sí. Y dijo, no, me parece que podemos hacer esto. La verdad que es una jugada. No, estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Estuvo muy bueno. Pero la verdad es perfecto. Escuchemos una cosa, Gustavo. Cuando no haces teatro, ¿consumís teatro? ¿Qué es lo que consumís? ¿Vas al cine? Sí, me gusta mucho el cine. Me gusta... No soy cinéfilo, quiero decir, no soy gran conocido. Me gusta ver... Consumo mucha plataforma, y plataformas que no están en las plataformas, sino en internet. No sé si decirlo, pero tipo movie o el... Sí, 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 sí. De plataformas que... Sí, sí. Pasar el segundo... Estremio, esas cosas, ¿viste? Voy buscando... Me gusta buscar películas, veo lo que hay y me gusta buscar películas. Me gusta ir al cine, por eso me pongo triste cuando voy a las salas ahí de... Yo vivo en colegiales, a las que hay en Belgrano, y somos tres en las salas. Ah, sí. Me da una pena. Sí. Este... Y bueno, y también voy al teatro y qué sé yo, y después la vida. Claro, la vida que hay que vivirla. O sea, el teatro como... Y metiéndonos un poquito en el tema del amateur también, ¿no? Porque tiene varios momentos y... ¿Cómo lo ves? ¿Como algo recreativo? ¿Como algo pensante? ¿Como algo que, no sé, tiene que movilizar? ¿Como la vida misma? Sí, claro. Me parece que... O sea, hay como distintas intenciones. El teatro que a mí más me gusta es el teatro que la pasás bien, te moviliza y te lleva esta movilización a una reflexión. Este... No desacredito a aquel teatro que se dedica, qué sé yo. A mí me parece... Ya no existe más, pero por contraposición, por decirlo de alguna manera, el teatro de revista. El teatro de revista era fabuloso ir a verlo. Claro. Porque era, en sí mismo, era un discurso que había que saber hacerlo. O sea, cuando el cómico salía al escenario, te da mano a mano él con una sala de 800 personas. Y hace reír y eso también tiene lo suyo. Que también hay que saber hacerlo. Ahora eso fue mutando en el stand-up. Yo voy a ver stand-uperos, algunos me parecen un plomo y otros me parecen geniales, que saben manejarlo. Lo que a mí me gusta hacer con una obra de teatro es esto que te dije, que el público la pase bien y que emocionalmente se movilice y que intelectualmente también. Yo siempre jodo con lo que se decía antes, en los 70, 80. ¿Te gustó el mensaje? Un poco... Te llegó, te llegó el mensaje también. Te llegó el mensaje. Un poco es eso. Qué sé yo. Pero cuando vos ves algo que está bien hecho, sea lo que sea, vale la pena. Lo mismo que con el cine, ¿viste? Hay películas que son de tiros o de sopapos chinos y están excelentemente bienestos. Y vos decís, ah, hay que hacerlas. Claro, pero digo, ¿sabés por qué te pregunto esto? Porque esto que mencionabas vos, está todo metido en el avatar. Es una cosa que es tremenda, porque te reís, porque lloras, porque de repente decís, ¿qué pasó? Llega un momento reflexivo, esos códigos de barrio, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero eso es mérito de lo que fue escribiendo Mauricio. Que lo que tuvo de interesante es, Mauricio presentó un libro este año, un libro de cuentos. Y Cartoon, en la presentación, dijo algo que me pareció muy interesante y que yo lo aplico a la mater. Dice que Dayup mira al costado y adentro. Es decir, ve lo que pasa afuera y cómo a eso le rebota adentro. Entonces, habla de sus experiencias. Y él viene de un barrio de Paraná. Claro, claro. Un muchacho que tenía los amigos en la calle, que jugaban en el barrio, que andaban en bicicleta. Y entonces tiene esos códigos que los va metiendo y hace precisamente esto. Eso lo lleva a una reflexión. Y entonces los personajes de una cosa chiquitita pueden crear una reflexión. Y eso es lo que tiene de lindo la obra para mí. Y con lo que nos divertimos. No, pero se divierten ustedes arriba, nos divertimos nosotros abajo. Tiene un comienzo fantástico. Que claro, que aparecen de cualquier lado y ahí empieza todo, ¿no? Y ese caminar que tienen sobre el escenario con bicicleta, con un carro, es tremendo. Eso tiene toda una preparación. Sí, sí, eso se... No, no están a matar. No, no, eso se ensayó y está muy ensayado. Y técnicamente la obra tiene cosas en las que no podemos fallar. En la que lo ensayamos, lo pensamos, lo volvimos a ensayar, lo probamos. Y bueno, nos jugamos a hacerlo, pero nos jugamos con una certeza. Una de las cosas más lindas con respecto a eso que escuché fue que una amiga de mi hija fue con el novio, un chico de 22 años que nunca había ido al teatro. Y entonces fue a ver. Y le digo, ¿qué te pareció? Y yo era como estar en una película, las cosas aparecían, desaparecían. Es verdad. Y me encantó porque quiere decir que el juego escénico que vamos haciendo le va a... Mira, lo hemos hablado también acá y con otros dos tremendos actorazos como Rubén Estela y Daniel Villoranza, que están haciendo la revancha ellos. A mí me pasó eso, porque yo cuando veo la revancha, digo, uf, qué tremendo eso. Claro, veo la materia y dije, bueno, me sube más la vara todavía. Porque lo que, y lo hemos hablado muchas veces también con otros colegas de ustedes, claro, no tienen escenografía. Son dos bicicletas y son dos titanes en el ritmo, que es una cosa que es tremenda. Porque digo, ahí está el laburo de ustedes también en complementar esa escenografía que no está. Sí, claro. ¿No lo? En el despliegue que tienen... Sí, porque la acción transcurre en un galpón que es el mismo escenario y, bueno, también un poco de eso se trata el teatro, ¿no? De que el actor pueda crear lo que no existe ahí. En los clásicos atravesaban mares arriba de un barco, se hacían batallas y era solo el trabajo del actor haciendo eso. Y hay espectáculos en el mundo donde de pronto con dos o tres elementos crean mundo, fantasía, ¿no? Que es recrear lo del chico cuando juega, viste, que con un palo lo convierte en caballo, en fusil, en sable, en lo que sea. Y recuperar eso para el teatro me parece que es importante. En contraposición a todo lo tecnológico que hay ahora, que si bien ayuda también tiene su parte. Sí, sí, te facilita algunos laburos, pero después yo digo, e insisto en esto, ¿no? Que quedé impresionado porque, viste, digo, el despliegue de laburo... Qué guay. Yo se lo decía a mi hija cuando salimos, le dije, mira, estamos temblando nosotros, viste, porque era una cosa... Pero te juro, y no te lo estoy diciendo para durarte los oídos, ¿no? Porque yo fui a ver lo que esperaba ver, ¿no? Entonces eso te genera una... Era una trompada tras otra, viste, me están cagando trompadas, digo, me quiero poner de pie. Y no podía. Y cuando termina la obra, que todo el mundo va acionando, claro, vos le ves las caras a ellos dos. Y es imposible no emocionar a ese negro porque, viste, no sé, es como que Escalón y los tiene que llevar a Qatar, viste. No funciona Messi con Martínez, te ponemos a Dayu y a Lupi y ya estamos, ¿no? Pero la respuesta... Son dos atorazos, son dos atorazos. Sí. Y Mauricio Dayu ha hecho obras excelentes y hasta el teatro comercial también. Porque cuando estuvo en Tok Tok, que hizo teatro comercial, también te convence el personaje, gracias a su técnica. Pero algo lo que decía Gustavo también, tiene que existir una dupla ahí como para poder laburarlo y el resultado sea ese, ¿no? Si no... Y también una dirección. Tal cual. Porque la dirección es muy importante también. Sí. Cuando son dos nada más es muy importante la dirección también. Sí, porque te podés ir al carajo. Sí, 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 sí. Sí, porque te pasaste un cachito y ¡tum! No, pero aparte entran, sacan un cartón de vino y ya se ponen a... Viste, la cosa tremenda. Eso se lo marcó el director. Eso fue un pedido mío. Pero, pero, yo que te quería hacer quedar bien. Escuchame, ponele agua, no, ponele vino. Que el borracho era el director, ¿no? No, pero, ponele vino. Vamos con un poquitito de música y ya nos preparamos casi para el cierre. ¿Qué tenés ahí vos? Tengo tres cosas, pero vas a elegir ahora mientras estás... Bien, este, poquitito de música, ya nos... Es tremendo como pasó la hora. ¿Podemos ir hasta las 3 de la mañana? No. No, no, porque viene la inmobiliaria. Vos no estás. Viene la inmobiliaria. No, no, no viene nadie. Viene la inmobiliaria. Poquitito de música y ya volvemos, dale. Qué bueno. Viene la inmobiliaria. 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 ¡Gracias! 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 Hace tres semanas, perdón Y nos recomendó la obra que estaba haciendo Transoceánicas, en el CELCIT La fui a ver ¿Pagaste la entrada? No, porque por mi edad es gratis Es viejo, es un hombre viejo Está muy bien Perdón Los jubilados entran gratis Puedes decir mi edad tranquilamente, no la aparenta Jubilados y mayores de 70 van gratis No, mayores de 65 Kilos, dale, vamos Años Bueno, Ana María Castel, Guido Dalbo, Teresita Galimani, José María López Hacen estas transoceánicas, que en realidad es un encuentro ficticio Entre Griselda Gámbaro, o Gámbaro Gámbaro Y José Sanchis Inesterra, un dramaturgo español Sí, sí, con ese nombre Claro, y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La otra pareja son los personajes Entonces van desarrollando toda una historia Hablando entre ambos dramaturgos Y a la vez van representando esas ideas que van poniendo en sus labios A través de estos otros dos personajes La obra está muy buena El espacio es un tanto extraño Y está muy bien pensada cómo la desarrollan Cómo desarrollan la acción Porque vos tenés dos plateas Tenés dos puntos de visión Ah, mirá Entonces al tener dos puntos de visión Vos estás viendo todo el espacio Claro Es un sótano Entonces tenés Entrás de un costado Está una de las plateas Y de este lado está la otra Está muy bien pensada Está muy bien desarrollada Actúa muy bien La verdad que Guido la rompe Porque canta, actúa De todo Realmente muy buena Es para ir a verla Está los sábados a las 19 horas En el CELCIT Ahí en la calle Moreno 431 Moreno 431 Bien Como dije anteriormente Personas mayores de 65 y menores de 25 gratis Vamos gratis, Vika Así que pueden irlo Lo sacan a través de Alternativa Alternativa les da Y la entrada era ¿Cuánto? 800 pesos Una lucha Un mil Mil pesos Muy bien Muy bien Bueno ¿Hasta cuánto seguimos con el amateur? Hasta fines de noviembre En el Chacarerian Y retomamos en febrero En el Chacarerian Hacemos un impas de diciembre y enero Qué lindo Qué lindo El tríptico este que tienen armado La presentación Con toda la ficha técnica Está buena la música Está bueno el tema de la ballena Como para bailarlo un poquito también En noviembre Terminan acá Terminamos acá Vos este Yo Bueno no Yo sigo con En diciembre no Pero en enero hago unos seminarios Yo doy clases Durante el año En el Centro Cultural Lito Cruz Ahí en la calle Paraná Este Y en enero Y febrero Hago unos seminarios intensivos De dos o tres días Este Sobre el trabajo del actor Frente a Cámara Ah bien Donde trato de volcar los 26 años De director De director Claro En realidad lo que hago es Bueno primero que Que los actores que no tienen experiencia Sepan cómo está conformado un set Y a partir de ahí Este De la distinta expresividad que hay De acuerdo a los planos Y a partir de ahí También cómo resolver Este Técnicamente En poco tiempo El meollo de una escena Ah que bueno Porque eso es lo que te pasa Que vas a grabar Y o vas a filmar Y te dan la noche anterior La escena No sabes con quién la tenés Entonces Medio la armás ahí Claro Entre lo que te pide el director Y el compañero que acabas de conocer Y cómo poder ir A lo central de la escena Y actuar algo concretamente Saber que tenés que actuar concretamente Ah está muy bueno Porque eso no te lo enseñan Y lo que pasa Que eso es oficio Pero es de la antigua escuela En la que Gustavo se formó Como se han formado Este millones de técnicos Porque hoy los pibes Para él me la resuelta Viste en un 50 Claro Sí Y además Plan A plan B Es un proceso distinto Al del teatro Viste El teatro vos tenés Dos meses Donde vas descubriendo la obra Vas descubriendo las escenas Y acá no te pasa eso Acá te tiran la escena Y vos tenés que ver Salís Exactamente Y elegir qué es lo que vas a actuar Y actuar una cosa en concreto Y a partir Y es un Es muy interesante Porque es muy interesante Lo que le va pasando a la gente Cómo empieza a A descubrir aspectos Que no creía O que no se animaba Y también me imagino Cómo situarse delante de la cámara Y demás Totalmente Sí Es muy importante Es muy importante Saber Lo que es una puesta de cámara Lo que puede pasar Lo que es grabar O filmar por frentes Bueno La luz La luz Todo lo que va pasando Cómo está conformado un set Porque entras a un set El que nunca entró Y no sabe Quién es quién Claro Termina preguntándole A cualquiera Al tiracable Es cierto Es cierto Tal cual Tal cual Y es muy interesante Bueno Gracias Gustavo Gracias Quiero leer esto A nosotros nos encantó Tenerte Totalmente Me pasó lo mismo Que con la obra Yo pensé que el reportaje Iba a ser así Así que Es una charla No es un reportaje Es una charla El pájaro Es el otro Yo acompaño Porque el sueño Es mi sueño Somos amigos Es genial el amateur Jueves a las 20 Exacto Y a partir del mes Que viene 20-30 Porque cambia El clima Ah claro Tiene buen aire acondicionado Tiene buen aire acondicionado La sala Es una hermosa sala Tiene muy buen aire acondicionado Vayan a ver este El amateur Dos tremendos actores Dos tremendos actores Y geniales Porque Un día Un día Un día tenemos que convencer A Mauricio Que venga Está complejo Mauricio Pero Carolina Alfonso Un día Un día tenemos que convencer A Mauricio Que venga también Porque tiene Muchas cosas Muchas cosas No si pero Es muy interesante Es muy interesante Tendríamos que traerlo Este A los dos Viste Y Mauricio Que venga en bicicleta Que manera de pedalear Ese muchacho 15 minutos pedaleando Me cansé yo Si Y los robados El rodillo Que es muy difícil Claro Porque tenés que mantener El equilibrio Yo lo probé Un par de veces Y me fui a la mierda ¿Sabes lo que estaba bueno? Yo estaba sentado Y atrás mía Había una señora Entonces capaz que Gustavo tiraba una cosa Y la señora decía Y si Es así Y la que estaba Lo mío estaba Y si Bueno Bueno Entonces Y porque Que se yo Y la vida tal cosa Claro Esto pasa siempre O sea Estás conectado con la vida Vas a ver esta obra Y estás conectado con la vida Gracias Sergio No es porque Gracias a vos Gracias por venir Gracias a Micaela Dejá de comer Dejá de comer Es una cosa Nosotros acá Sin nada Para practicar Ni siquiera un café Para el invitado ¿Dónde está la producción? ¿Qué producción? Claro Ahí está ¿Qué producción dijiste? Sí Gustavo nos vemos Sí totalmente Bueno Los voy a ir a ver Sí Hay que ir Exactamente Gracias a todos Las citas el próximo martes El próximo martes Nos vamos a conectar con Medellín Vamos a hablar ahí ¿Con Colombia? Sí Con los paisas No Esta gente buena Siempre tienen comentarios Para hacer No Tenés cuidado Porque en el aeropuerto Te revisan todo Loco ¿En qué aeropuerto no? No Yo quería terminar para arriba Y termino enojado como siempre Sácanos del aire Nosotros fuimos Nosotros mismos Hasta el próximo programa Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado a Cademad Cámara Argentina De medios audiovisuales Digitales Escribinos a Conexión abierta Arroba Vaneduc Punto Edu Punto An Escribinos O buscanos en Facebook Conexión abierta Donde vos estás Toda